Bienvenidos a Azcatzali, yo soy Alan y este es el reporte para el 22 de diciembre del 2019. Comenzamos con la hormiga FB, le vamos a limpiar un poco el tubo y la vamos a alimentar con miel y dos moscas de la fruta. A esta hormiga le falta agua, entonces voy a preparar una mudanza para ella poniendo uno de los hormigueros de Aliexpress, que son la pequeña zona de forajeo y el tubo conectado. La mudanza la haré por medio de una manguera de conexión. Bien, aquí estamos viendo a la hormiga, sus larvas gigantescas, me da mucho gusto y los dos pequeños gobitos ahí chiquitos. Esperemos que se desarrollen bien. Bien, continuamos con la hormiga C y el desastre de la mudanza porque no ha llegado su hormiguero. Veamos que tienen a sus huevos afuera. Han estado en una zona un poco oscura, como pudieron ver al inicio del video. Hay una soldado gigantesca ahí. Si las dejo más tiempo en la luz, que de hecho pasó así, van a meter todos los huevos al tubo chiquito y se van a esconder ellas. Me imagino que se esconden todas porque ya tienen suficiente comida y pueden evitar el caos con el depredador. El hormiguero de estas ya viene, espero para la próxima semana, final de año, el último video del año, ya poderlas mudar a su hormiguero. Y que ellas puedan crecer ahí sin problemas porque ahorita se siente muy raro este hormiguero tan feo que tienen. Comieron uva y tenebrio el miércoles. Se acabaron el tenebrio, la uva casi no la tocaron. Esta semana a la uva no le salieron hongos, lo cual es un gran logro. Hoy comerán grillo y miel. De hecho, vamos a ver el grillo. Ahí está su grillo y su gota de miel. A la solenopsis también les puse grillo. Su tubo con agua todavía tiene agua y su tubo original ya no tiene agua. Y por eso las vamos a mudar. Recordemos que están aquí porque se les llenó de hongo el tubo, el sistema T. Y se los tuve que quitar. Eran tantas hormigas que ya no pude conectar otro sin que se escaparan. Seguimos con la solenopsis o el hormiguero de gorgo. Vemos que siguen usando el tubo de agua como almacén de huevos. Sin embargo, parece que ya terminaron de quitar el algodón. Ese es el tenebrio que comieron el miércoles. Y la miel, al parecer, hoy sí se acabaron la miel porque siempre la tapan con arena. Estamos viendo una gran obrera o soldado. No parece soldado por la cabeza, pero está más grande que las otras. Disculpen el movimiento, pero sí parece soldado. Está grandota su cabeza. No sé aún cómo ver a las hormigas por dentro sin molestarlas tanto. Porque también son sensibles al infrarrojo. Como las FB, que les molesta el infrarrojo. A ver. Aquí estoy intentando cosas para que se vean mejor, pero no se ven mejor. Entonces vuelvo a prender la luz. Bueno, el caso es que estas están bien. Su hormiguero está en una temperatura más o menos de 20 grados en estos momentos. Lo que significa que las cámaras se están calentando un poco el lugar donde tengo las hormigas. Porque afuera definitivamente hace más frío. Ellas van a comer dos grillos. Ahí les veo el primero. Vemos qué rápido llegan. Obviamente los puse cerca de los huevos. Las soldados van a ver qué onda porque hay una depredadora ahí. Su comida. Al quitarles la comida del miércoles me llevé una hormiga. Y se quedó en las pinzas. Disculpen el golpe de las pinzas en el hormiguero. Lo cual tampoco es bueno para la reina. No se me ocurrió hasta después. En este tubo les queda poca agua. Entonces eventualmente durante esta semana o la siguiente se los voy a tener que cambiar. El problema es que hay muchas hormigas dentro. Entonces no voy a poder cambiárselo tan fácil. Su comida fueron los grillos y un poquito de miel. Y el agua ya no tienen. La humedad abajo todavía tiene mucha agua. Y las hormigas siguen viviendo adentro del hormiguero de yeso. A pesar de la cantidad de hormigas que viven aquí en este tubo. La comida que les doy se la suelen acabar rápido. Los dos grillos que les voy a dar hoy se los van a acabar para el miércoles. Y podemos ver la cantidad de huevos que hay por todos lados. La reina ha sido muy prolífica en ese aspecto. Y bueno, por lo pronto las vamos a guardar. Ahí les va un segundo grillo. Y continuaremos entonces con la hormiga I. Hormiga I o Carregan. Aquí ya les puse la comida porque estas ya son muchas. Y se ponen muy activas en cuanto abro la tapa. Entonces lo primero que hago siempre es ponerles la comida, miel. Hoy les puse ocho moscas de la fruta. Hace mucho que no comían moscas de la fruta así de frescas, por así decirlo. A ellas les falta también agua. Ya se les está acabando. Por lo que les tenemos que cambiar el agua. Como podemos ver aquí. Aquí tienen muy poquita agua. Ya ni siquiera hay una hormiga cuidando el tubo. Entonces va a ser más sencillo. Recuerden que estas están amarradas con un hilo. Aquí en este tubo todavía hay una hormiga. Aquí ya les cambié el agua con un tubo. Sufrió una baja de una obrera aplastada por la tapa. No la vi. Son muy rápidas estas hormigas. Continuamos con la hormiga G. Esta es su comida del miércoles. Un tenebrio y miel. Se la acabaron la miel y el tenebrio. A ellas no les puse uva. Porque la vez pasada no se la comieron. Y hoy les puse miel y cuatro moscas de la fruta. Están escondidas. Siguiente hormiga es la FA. Todas se agruparon aquí en el tubo. Me imagino por el frío. Vemos ahí la ha soldado. Una cabezona soldada. Y aquí nadie ha vivido. Ahí está su comida del miércoles. Y la uva. La uva se la acabaron. El tenebrio lo dejaron ahí medio feo. Y ninguna vivía adentro. Ahí está su comida. Ocho moscas de la fruta y miel. Y eso fue todo. Yo soy Alan Néstor de Saskatzali. Recuerden seguir mis redes sociales. Denle like, suscríbanse y toquen la campanita para más contenido como este. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos la siguiente.